Para toda la gente que está sutilizando, se agarra desde el bar Enamore Sin querer, solo la miré No sé cómo fue, pero siento cosas como que me enamoré Solo la miré No sé cómo fue, pero siento cosas como que me enamoré No sé cómo fue, pero siento cosas como que me enamoré Yo tengo una yaquecita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Yo tengo una yaquecita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Música Y todos los yaques que dicen Pues que te traes un brillo y yo le contesto a todos Que yo me caso con Yoli Y todos los yaques dicen Pues que te traes un brillo y yo le contesto a todos Que yo me caso con Yoli Ay, mi yaquecita Ay, mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquecita Ay, mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquecita Y todos los yaques bailan cuando les toco las tumbas Y toda la gente goza porque les gusta esta cumbia Todos los yaques bailan cuando les gusta esta cumbia Y toda la gente goza porque les gusta esta cumbia Ay, mi yaquecita Ay, mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquecita Ay, mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquecita Ay, mi yaquecita Ay, mi yaquecita Ay, mi yaquecita Es a ti A quien yo quiero Es a ti A quien me prefiero Porque tú Eres alguien especial Para mí Sin tu amor Sin tu herida Sin sentir De noche y día Porque tú Eres alguien especial Para mí A nadie como tú A nadie como tú He amado A nadie como a ti A nadie como a ti Yo querré A nadie como tú A nadie como tú He amado Eres tan diferente A las demás Es a ti A quien yo quiero Yo, sé a ti A nadie como 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 a ti Porque tú Eres alguien especial A nadie como tú, a nadie como tú he amado A nadie como a ti, a nadie como a ti yo querré A nadie como tú, a nadie como tú he amado Eres tan diferente a las demás A nadie como tú, a nadie como tú he amado A nadie como a ti, a nadie como a ti yo querré A nadie como tú, a nadie como tú he amado Eres tan diferente a las demás A nadie como tú, a nadie como tú he amado A nadie como tú, a nadie como tú, a nadie como tú he amado Como tú quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonta, tonta Por las noches ya no duermo en el trabajo, no trabajo, estoy pensando Tonta Tonta situación, yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo, por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice, estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta Tonta Como tú quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonta 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 Por las noches ya no duermo en el trabajo, no trabajo, estoy pensando Tonta Que esta situación, yo ya no la aguanto, pero esto me pasa tan solo, por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice, estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta Tonta Como tú quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonta 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 Por las noches ya no duermo en el trabajo, no trabajo, estoy pensando Tonta Tonta Esta situación, yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo, por quererte tanto Tonta Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice, estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta 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 A bailar la cumbia, el cafetal, y le va padrino Tonta 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 Porque la gente vive criticándome, pasó la vida sin pensar en nada Porque la gente vive criticándome, pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal, y tú no me quieres más Tengo mi cafetal, y tú no me quieres más Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal, y tú no me quieres más Tengo mi cafetal, y tú no me quieres más Que la gente vive criticándome, pasó la vida sin pensar en nada Aunque la gente vive criticándome, pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal, y tú no me quieres más Yo tengo mi cafetal, y tú no me quieres más Yo tengo mi cafetal, y tú no me quieres más ¡Ey! Este Valle de Texas ¡Ánimo, ánimo! Triste y solitario caminaba Triste y solitario por la plaza Caminaba yo y recordaba A mi linda ne que yo amaba Y tanto caminar, y tanto caminar Llegué a su casa Y comencé a tocar Y comencé a tocar Para ver si estaba Más ella no me abrió Más ella no me abrió Pues ya estaba Y una vecina dijo Y una vecina dijo Ya está casada Y la vecina Caminaba yo y recordaba A mi linda ne que yo amaba Y tanto caminar, y tanto caminar Llegué a su casa Y comencé a tocar, y comencé a tocar Para ver si estaba Para ver si estaba Más ella no me abrió Más ella no me abrió Pues no estaba Y una vecina dijo Y una vecina dijo Ya está casada Ya está casada Más ella no me abrió Más ella no me abrió Es a ti a quien yo quiero Es a ti a quien me prefiero Porque tú eres alguien especial para mí Sin tu amor, sin tu herida Sin sentir que no sirve Porque tú eres alguien especial para mí A nadie como tú, a nadie como tú he amado A nadie como a ti, a nadie como a ti yo querré A nadie como tú, a nadie como tú he amado Eres tan diferente a las demás Es a ti a quien yo quiero Es a ti a quien me prefiero Porque tú eres alguien especial para mí Sin tu amor, sin tu herida Sin sentir que no sirve Porque tú eres alguien especial para mí A nadie como tú, a nadie como tú he amado A nadie como a ti, a nadie como a ti yo querré A nadie como tú, a nadie como tú he amado Eres tan diferente a las demás A nadie como tú, a nadie como tú he amado A nadie como tú, a nadie como tú, a nadie como tú he amado Eres tan diferente a las demás A nadie como tú, a nadie como tú he amado Y aquí estamos nuevamente aventando este sabor para todos ustedes Al estilo secreto dice ¡Uy, uy, 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 uy! Yo me fui en Paracón, cuando será mi suelo También llegué a mi nena a hacer una excursión Había una tribu dignas que comía carne humana Pero nos atraparon, escuchen lo que pasó Y será que era gorda, la agarraron primero Le quitaron la ropa, el truco, se la comieron Así que mocorongo, que nada más cómelo Te digo a mis sueños, démelo como yo Lo tomo de la mano y se lo llevo Y que me fuera algo blanco, pero así se lo comió Se comió mi sueño, se comió mi sueño Ay, hombre mocorongo, no te comas a mi nena Se comió mi sueño, se comió mi sueño Ay, hombre mocorongo, no te comas a mi nena Y por mí Muevelo, muévelo El que me come blanco y la no me mocorongo Digo yo a esta negra me la come monongo Le quito los zapatos, la ropa y la peluca En un cazote grande me hecha muchas verduras Y el caldito tan bueno se me toma a comer Pero si no me pelo, me comen a mí también Se comió mi sueño, se comió mi sueño Ay, hombre mocorongo, no te comas a mi nena Se comió mi sueño, se comió mi sueño Ay, hombre mocorongo, no te comas a mi nena Uy, 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 uy ¡Gracias! 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 Nada para nadie Nunca nadie pudo hacer Sentirme como hoy Quédate conmigo amor Te quiero y viviré yo siempre Amándote Haces mi vida hermosa Cada día de mi vida está lleno de ti Amándote y odio el sol brillar, mi amor Cada vez que te beso, te quiero más, mucho más La 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 De los importales para ustedes En vivo ¡Sale! ¡Sale! Tú eres mala Tú eres presionera Tú eres linda Que tengas de ti piedad Tú eres mala Y eres presionera Tú eres linda Que tengas de ti piedad Vas por la vida Buscando los placeres Y arrastrando el reloj de tu mano Vas por la vida Buscando los placeres Y arrastrando el reloj de tu mano Tanto que van Tanto que van El cántaro va al agua Hasta que llegan Dían que se quebran Tanto que van El cántaro va al agua Hasta que llegan Dían que se quebran Si supieras todo lo que he sufrido Desde el día en que tú me abandonaste Si supieras todo lo que he sufrido Desde el día en que tú me abandonaste ¿Dónde está el cariño que me fijías? ¿Dónde está el amor que me juraste? ¿Dónde está el cariño que me fijías? ¿Dónde está el cariño que me fijías? Tanto que van El cántaro va al agua Hasta que llegan El cántaro va al agua Tanto que van El cántaro va al agua Hasta que llegan El cántaro va al agua Tú eres mala y eres traicionera No eres linda que tengan de ti piedad Tú eres mala y eres traicionera No eres linda que tengan de ti piedad Vas por la vida Buscando los placeres Y arrastrando el dedo de tu mano Vas por la vida Buscando los placeres Y arrastrando el dedo de tu mano Tanto que van El cántaro va al agua Hasta que llegan El día en que se quebran Tanto que van El cántaro va al agua Hasta que llegan El día en que se quebran Tanto que van El cántaro va al agua Hasta que llegan El día en que se quebran Tanto que van El cántaro va al agua Hasta que llegan y digan que se quedan Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Música Música Y todos los yaquis dicen pues que te traes un brillo Y yo le contesto a todos que yo me canso con Yoli Y todos los yaquis dicen pues que te traes un brillo Y yo le contesto a todos que yo me canso con Yoli Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Música 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 Y todos los yaquis bailan cuando les toco las tumbas Y toda la gente goza porque les gusta esta cumbia Y todos los yaquis bailan cuando les toco las tumbas Y toda la gente goza porque les gusta esta cumbia Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Música 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 ¡Suscríbete! 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 Yo quisiera probar un besito de ti mi linda chaparrita Y si no me lo das yo te voy a robar los besos que yo quiera de tu linda boquita Anda dime que si no me hagas más sufrir que el sueño se me quita Para no quererlo mal los besos que no hacen mal y los tiene tu boquita Para no quererlo mal los besos que no hacen mal y los tiene tu boquita A ti, a ti nomás, a ti nunca a nadie más le dije que le quiero Y nomás tú lo sabrás que el amor que te doy es bonito y sincero Será, será que el corazón de ti se ilusionó y ya siente quererte Ya se ha acostumbrado a ti cada día más y más y ya siente quererte Y el corazón no llora pero sí siente cuando es amor de verdad Y él nunca miente y en ti confío nada más porque te quiere No despreciese este corazón porque se muere No despreciese este corazón porque se muere Y el corazón no llora pero sí siente cuando es amor de verdad Y él nunca miente y en ti confío nada más porque te quiere No despreciese este corazón porque se muere 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 Tengo un amigo allá en Laredo Que la muchacha está enciflada El cuidadito le dicen todos Porque se lleva soltera y casada Tengo un amigo allá en Laredo Que la muchacha está enciflada El cuidadito le dicen todos Porque se lleva soltera y casada Cuidado Cuidadito, cuidadito, cuidadito Que hay con las muchachas que no le han enamorado Cuidadito, cuidadito, cuidadito Que hay con las muchachas que no le han enamorado Que no colper despiste muy bien Y a las muchachas les cae re bien El cuidadito le dicen ya Y a tu muchacha debes cuidar Tengo un amigo allá en Laredo Que la muchacha está enciflada El cuidadito le dicen todos Porque se lleva soltera y casada Tengo un amigo allá en Laredo Que la muchacha está enciflada El cuidadito le dicen todos Porque se lleva soltera y casada Cuidado Cuidadito, cuidadito, cuidadito Que hay con las muchachas que no le han enamorado Cuidadito, cuidadito, cuidadito Que hay con las muchachas que no le han enamorado Que no colper despiste muy bien Que a las muchachas les cae re bien El cuidadito le dicen ya Que a tu muchacha debes cuidar Desde el Valle de Texas Hacienda San Miguel Tú te fuiste para Houston y yo me quedé en el valle Tú te fuiste muy contenta y yo quedé con mis pesares Tú te fuiste para Houston y yo me quedé en el valle Tú te fuiste muy contenta y yo quedé con mis pesares Me voy pa' la Laredo y na' y me voy pa' Matamor y na' y me voy pa' Mote Reina De copa nueva, rosita y na De regreso para Justona Paraná de la cantina y na Y na, y na, y na El guayabo no se va, el guayabo no se va Quiero quitarme el guayabo y el guayabo está El guayabo no se va, el guayabo no se va Quiero quitarme el guayabo y el guayabo está Tu te fuiste para Justona y yo me quedé en el valle Tu te fuiste muy contenta y yo quedé con mis pensares Tu te fuiste para Justona y yo me quedé en el valle Tu te fuiste muy contenta y yo quedé con mis pensares Ay, yo me voy para la heroína Me voy para Matamorona Paraná con el pelón y na Yo me voy pa Monterey y na Luego pa nueva, rosita y na De regreso para Justona Paraná de la cantina y na, y na, y na, y na El guayabo no se va, el guayabo no se va Quiero quitarme el guayabo y el guayabo está El guayabo no se va, el guayabo no se va Quiero quitarme el guayabo y el guayabo está El guayabo no se va, 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 el guayabo no Manada y los Dorados, el Guayabo Ay que lindo es ser soltero, como me gusta vivir todo el día al pedo No trabajo y no estudio porque no quiero Ay que lindo es ser soltero En el baile las pibas me dicen que soy feo No me importa porque ser lindo no quiero Ven y turra, ven y que te meneo Yo te redoy porque soy soltero Yo te redoy porque estoy soltero Si sos soltera ven y no velas y está casada no pasa nada Un novio no está ponerte a rezar, cuando se quita está durmiendo Ven y mañana porque esta noche te hago separar Todos los bomberos con las palmas arriba Todos los bomberos con las palmas arriba Si sos小YA saben tomar cupado Ay que lindo es ser soltero, como me gusta vivir todo el día al pedo No trabajo y no estudio porque no quiero Ay, qué lindo es ser soltero En el baile las pibas me dicen que soy feo No me importa porque ser lindo no quiero Ven y turra, ven y que te meneo Yo te redoy porque soy soltero Yo te redoy porque soy soltero Si sos soltera ven y no velas Si está casada no pasa nada Un novio no está volvente a resaltar No sé si no está durmiendo de ni nada Porque esta noche te hago separar Porque esta noche te hago separar Tus amigos, Los Dorados ¿Dónde andará aquel amor que yo quise tanto? ¿Dónde estará? Por lo Dios sabe Ay, caramelo En el baile yo te veo pasar Tanto más te quiero Ay, mi lucero Pero la luz de mi soledad Mi universo entero Oye Ay, caramelo Entre más yo te veo pasar Entre más yo te veo pasar Tanto más te quiero Ay, mi venero Yo quiero navegar en tu mar Tu maraventurero Oye Cuando yo te veo pasar Qué sensación Qué sensación Tanto como loco de amor Mi corazón Con esa boquita sensual De bendición Tanto como loco de amor Mi perdición Ay, caramelo En el baile yo te veo pasar Tanto más te quiero Ay, caramelo Ay, mi venero Mi corazón se pone por ti Me soy angustero Cuando yo te veo pasar Qué sensación Tanto como loco de amor Mi corazón Con esa manera de hablar Qué sensación Con esa boquita sensual Mi perdición Ay, caramelo Entre más yo te veo pasar Tanto más te quiero Ay, mi venero Yo quiero navegar en tu mar Maraventurero Oye Saludos a la familia García Muñequita linda Quiero ser tu dueño Deja que mi vida Te realice el sueño Quiero acariciarte Quiero acariciarte Y sentirte mía Eso ha sido el sueño De toda mi vida Muñequita linda Muñequita hermosa Eres adorable Y maravillosa Muñequita linda Muñequita hermosa Si me lo permites Yo te haré mi esposa Música 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 Muñequita linda Muñequita linda Muñequita hermosa Muñequita hermosa Muñequita hermosa Tú eres adorable Y maravillosa Muñequita linda Muñequita hermosa Muñequita hermosa Si me lo permites Yo te haré mi esposa Música 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 Gracias De los éxitos, querida famoso, el señorón Juan Villarreal Les presentamos este bonito guapango, sus amigos Los Dorados Sorpresa, llevo el coyote, sorpresa, llevo el coyote Cuando llego en la vida Quería robar mis poes, quería robar mis poes Pero yo llegué primero, sorpresa, llevo el coyote De Reynosa, Tamaulipas, de Reynosa, Tamaulipas, señores, rey de salud Puro Tamaulipas, puro Tamaulipas, primo hermano del Perú De Reynosa, Tamaulipas Tengo una gallina habana, tengo una gallina habana Que siempre está tu lejos Me encanta estar en el río, me encanta estar en el río Tiene su bonita sueta Tengo una gallina habana De Reynosa, Tamaulipas, de Reynosa, Tamaulipas, señores, rey de salud Puro Tamaulipas, puro Tamaulipas, primo hermano del Perú De Reynosa, Tamaulipas Tengo una gallina habana, tengo una gallina habana Que siempre está tu lejos Me encanta estar en el río, me encanta estar en el río Tiene su bonita sueta Tengo una gallina habana Saludos a General Bravo y China Le volvemos compadre Otro evento con Oscar Ayala Y Grupo Frontera ¡Échale Carlitos! Ahora que estoy solo y haciendo cariño Y no me importas nada Solo una patada, solo una patada, solo una patada Es lo que me diste cuando yo te amaba Con todita mi alma Ya no quiero nada, ya no quiero nada, ya no quiero nada Ya no siento nada de tu amor Y estoy cansado Fui solo un estorbo en tu vivir Me has engañado Ahora vienes fresca como si de nada te hubiera importado Solo una patada, solo una patada, solo una patada De regreso todo lo que tú me hiciste por enamorado Ya no quiero nada, ya no quiero nada, ya no quiero nada Ya no quiero nada, ya no quiero nada, ya no quiero nada Y estoy cansado Y estoy cansado Fui solo un estorbo en tu vivir Me has engañado Ahora que me acuerdo siempre te portaste muy desobligada Siempre me engañaba 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 Pero me conformo porque al fin de cuentas yo no pierdo nada Lo que te has ganado Lo que te has ganado es solo una patada Solo una patada Ahí queda compadre Vamos a Tamaulipas Miguel Alemán Monterrey Nuevo León Nos vamos con algo romántico que dice ¡Vámonos! Hoy por la mañana desperté llorando Tanto Es que tuve un sueño y me dolió Ay tanto Estabas tan bonita Con el vestido blanco Que una vez te regales Y vas caminando con aquel Que un día Puso en tus manos un papel Que decía Amor te quiero tanto Y no soporto el llanto Si no me das el sí Si él se acercó Te quiso dar un beso Será por eso que Dios me despertó Y fue un ángel que vino en un instante Y ese sueño por suerte terminó Sueño Un sueño yo viví Ay niña Estás juntito a mí Sueño Sueño Que bueno que fue un sueño Hoy soy tu único dueño Y así quiero vivir Música Y vas caminando con aquel Que un día, puso en tus manos un papel que decía Amor te quiero tanto, y no soporto el llanto, si no me das el sí Y él se acercó, te quiso dar un beso, será por eso que Dios me despertó Y fue un ángel que vino en un instante, y ese sueño por suerte terminó Sueño, un sueño yo viví, ay niña, estás contigo a mí Sueño, que bueno que fue un sueño, hoy soy tu único dueño Y así quiero vivir Sueño, un sueño yo viví, ay niña, estás contigo a mí Sueño, que bueno que fue un sueño, hoy soy tu único dueño Sueño, y así quiero vivir Tengo tiempo pensando en los dos, si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor, defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días, me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido vendame, lo que te exijo no quisiera que Pase otro día y no te vea el amanecer Tengo mil planes, propuestas para amar, tú y ven la soledad Te he escribido un poema, para enamorarte, solo quiero amarte Y aquí te espero solo vente, 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 yo lo hago diferente Y aquí te espero solo vente, 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 no sales de mi mente Y aquí te espero solo vente, 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 yo sé cómo quererte Dime que sí, dime que sí voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días, me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido vendame, lo que te exijo no quisiera que Pase otro día y no te vea el amanecer Bebé, lo que te pido vendame, lo que te exijo no quisiera que Pase otro día y no te vea el amanecer Tengo mil planes, propuestas para amar, tú y ven la soledad Te he escribido un poema, para enamorarte, solo quiero amarte Y aquí te espero solo vente, 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 yo lo hago diferente Y aquí te espero solo vente, 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 no sales de mi mente Dime que sí, dime que sí voy a tenerte Música Música Llamo al 911 para ver si me responde Música Porque ahorita ando dolido por ser mal correspondido Y es que no me ha respondido los mensajes que le envío Ya no quiere hablar del tema, ni es el problema, porque no la olvido ¿A dónde va uno cuando duele mucho el alma? Chachay ¿Con qué medicina te olvidas de esa persona que amas? ¿Dónde se hace cita cuando necesitas volver a dormir en su cama? Música ¿A dónde va uno cuando le hacen una herida? Música Y pa sanar el corazón que alguien diga ¿Dónde está la fila? Música ¿Cuál es la receta pa' que no se sienta tan mal recordar sus mentiras? ¿A dónde se va cuando se va quien tú querías? Música Y eso es... Música ¿Dónde va uno cuando duele mucho el alma? Música ¿Con qué medicina te olvidas de esa persona que amas? Música ¿Dónde se hace cita cuando necesitas volver a dormir en su cama? Música ¿A dónde va uno cuando le hacen una herida? Música Y pa sanar el corazón que alguien diga ¿Dónde está la fila? Música ¿Cuál es la receta pa' que no se sienta tan mal recordar sus mentiras? Música ¿A dónde se va cuando se va quien tú querías? Música ¿A dónde se va cuando se va quien tú querías? Música ¡Ay, ay, ay! Pónganse todos a mover la cintura pero con sabrosura y vamos a bailar este ritmo especial Música Que tú puedes gozar A mover, a mover, a mover el cu, a mover el cu, a mover el cuerpo Muévelo, muévelo pa' allá, muévelo para que pueda bailar A mover, a mover, a mover el cu, a mover el cu, a mover el cuerpo Con este grupo que no tiene frontera y por eso te esperan tu pareja bailar Música 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 Música